En vivo en la mañana de la tele y vamos a hablar sobre otro tema que les planteamos antes de la pausa que tiene que ver con los nacimientos en nuestro país, Paula. Sí, como les contábamos temprano, en el primer semestre de este año hubo un crecimiento de los nacimientos de bebés prematuros. Este aumento se observó en el 13% de los bebés nacidos en el Hospital Pereira Rosel. Bueno, es una situación que obviamente preocupa en general al sistema de salud. Ese es uno de los temas de los que vamos a conversar con la directora del Hospital Pereira Rosel, Victoria Alafluf. Y también vamos a hablar del tema del acompañamiento en los partos que se ha flexibilizado. Pero comencemos por las razones por las cuales el número de bebés prematuros ha crecido en el último tiempo. Ya le damos la bienvenida a Victoria Alafluf. Buenos días y gracias por recibirnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Buen día, bienvenida. Mucho gusto. Doctora, bueno, para empezar queremos saber qué es lo que ha sucedido, que se ha dado este crecimiento en los casos de niños prematuros nacidos en el hospital en el último semestre. Bueno, en primer lugar agradecerle la invitación para compartir la información, porque para nosotros en el hospital es muy importante compartir justamente los datos y el análisis que se hace de esos datos en conjunto. Los datos que ustedes están comentando son lo que corresponde al primer semestre del año. Entonces siempre los tomamos como datos preliminares, si bien nos marcan una tendencia que nos permite ir viendo qué parámetros tenemos que ajustar. El valor del 13%, como ustedes decían, corresponde al porcentaje de nacimientos prematuros que nacieron entre el mes de enero y junio de este año, que no dista mucho de lo que son las cifras del año anterior que estaban en el entorno del 12,5. Nosotros lo contextualizamos, como se ha hablado en los últimos días también por parte del servicio de recién nacidos, de una manera cautelosa, no son cifras que nos preocupen, sino que nos hacen visualizar con más profundidad algunos aspectos. Ustedes saben que a veces uno asocia el nacimiento prematuro como un problema, y en realidad el acto del nacimiento prematuro es un acto terapéutico en la gran mayoría de las veces, y si eso se hace un correlato con otras cifras de descenso, como tienen que ver con la mortalidad neonatal o los óbitos fetales, son cifras positivas. O sea, el equipo terapéutico es el que decide que ese niño tiene que nacer antes de tiempo, y el hospital tiene la infraestructura desde el punto de vista del equipamiento, los equipos humanos, para tener cada vez mejores resultados. O sea que son cifras que estamos atentos, pero que no nos resultan preocupantes en el contexto de lo que les comentaba. Bien, en realidad, como tú decías, y está bueno comentarlo para que todas las personas lo sepan, se habla de niños prematuros cuando la gestación es menor a 37 semanas. En muchos casos, un bebé de 37 semanas es perfectamente viable para la vida extrauterina. ¿Qué porcentaje de estos bebés que tú comentabas que nacen prematuros, no por decisión del equipo médico, sino por circunstancias externas, más o menos abarca ese 13%? La mayor parte de los casos abarcan ese porcentaje. Son muy pocos los casos que por razones que el equipo técnico no se puede evitar, el nacimiento resulta no planificado. Pero en general hay un abordaje previo, ya sea desde la consulta en el primer nivel de atención o dentro del propio hospital de pacientes de alto riesgo, muchas veces planificado. Es decir, siempre hay una intervención del equipo que conjuntamente con la familia comparte ese momento, con mayor o menor tiempo de preparación, pero hay una decisión previa para justamente lo que les decía, poder buscar en conjunto los mejores resultados. Y lo importante en esto creo que es destacar que estamos a nivel de muy buenas cifras, a nivel internacional, en lo que es la sobrevida de los prematuros. Cada vez son más bajos. Ustedes saben que no es solamente la variable la gestacional, es importante el peso al nacer en este caso también. Y estamos con muy buenos resultados con niños que nacen con menos de los mil gramos, 800 gramos, y eso creo que para el país es sumamente positivo. La FLUF, ¿se puede atribuir algún factor específico este leve aumento que hay de casos de bebés que nacen prematuros? Usted dice que no es un aumento tan importante respecto del año pasado, que no preocupa pero que lo siguen atentos. ¿Hay alguna causa específica o no está claro eso? Bueno, en realidad hay un pequeño, un leve aumento también en el primer semestre de lo que es el total de nacimientos. Entonces el porcentaje, el leve aumento del porcentaje también va en relación con ese aumento de la cantidad de nacimientos. Se ha planteado, se nos ha preguntado si puede tener alguna correlación con la pandemia o el tipo de controles. En realidad nosotros no hemos observado en el hospital una disminución de la cantidad de controles prenatales. Estamos en casi un 80% de niños que se, perdón, embarazadas, que se han controlado en el número adecuado de controles. Siempre se ha seguido, incluso con modalidad virtual en algunos casos seleccionados por el obstetra para espaciar los controles presenciales. No se ha visto un deterioro de los controles y eso es importante destacarlo porque sabemos que se ha planteado en otras situaciones. En el caso de los controles y más aún lo que es alto riesgo obstétrico, se ha mantenido durante todos los meses de la pandemia el seguimiento de esas pacientes en el hospital o en el efector que corresponda. Y eso creo que es una muy buena cosa para el país y para todos los equipos, porque realmente habla de un enorme esfuerzo en el seguimiento de cada una de las embarazadas. Las Flux, nosotros hace unos meses aquí en el programa llegamos a conversar con Leonel Brioso, director de ginecotología, y él hablaba de un aumento, tomaban un periodo diferente, ¿no? Para el año pasado era un periodo entre marzo y septiembre, pero en ese caso ellos habían detectado en el entorno un 20% de aumento de los partos prematuros y había así una asociación vinculada a la pandemia como hipótesis por lo pronto, porque se entendía que era lo único que había cambiado y se entendía que algunas situaciones de estrés, por ejemplo, podían estar propiciando que algunos partos se dieran antes, había también nacimientos de bebés con mayor bajo peso que en años anteriores. Eso entonces no cambió sustancialmente, se revisaron esos datos y se interpretaron de otra manera, ¿qué es lo que está pasando en ese sentido? Está muy buena tu pregunta, en realidad eso el año pasado lo conversamos. Como yo les decía, estos son indicadores que nosotros cerramos anualmente y se presentan a principio de año. Cuando uno toma un periodo de algunos meses, se puede dar una desviación de las cifras que cuando uno mira el promedio anual no son las cifras con las que cierra el año. Sin duda hubo meses en los que estos indicadores y muchos otros pueden variar, como puede ser el número de cirugías, como puede ser el número de consultas, pero cuando uno hace el cierre del promedio del año, la cifra, como se planteó el año pasado, el promedio de porcentajes de nacimientos prematuros fue menor. Por eso yo les decía que también las cifras que se presentaron la semana pasada con el motivo de la conmemoración del Día Nacional de Prevención de la Prematurez, es como una manera de concientizar y de reflexionar, pero nosotros los datos que tomamos son los datos del cierre del año que nos permiten como analizar el dato final. Es muy importante porque tener esa información a tiempo real a nosotros nos permite con los equipos técnicos ir viendo cómo va ese indicador y el año pasado también fue lo que nos pasó. O sea, al ver la evolución prácticamente a tiempo real, uno puede enfocar o enfatizar en algunas acciones que se consideran que son importantes a nivel institucional y a nivel país. La Fluff, ¿qué pasa con el tema del acompañamiento en el parto en este momento? Durante un tiempo se había suspendido por razones sanitarias, hoy la situación del país está mejor en ese sentido, ¿esto está cambiando, se está volviendo a permitir el acompañamiento? Bueno, en realidad eso también es una cosa que el otro día hablábamos que nos parecía muy importante destacar. El cumplimiento de los protocolos nacionales en el marco de la situación de la pandemia por COVID-19 ha tenido una especificidad importante en lo que es la maternidad, no solamente en este hospital, sino en todas las maternidades, por el que tenemos que tener mucho cuidado de mantener o de garantizar el derecho de la mujer al parto acompañado. Entonces, en el hospital en ningún momento se dejó de permitir el acompañamiento de la mujer con la persona que elija, que puede ser su pareja, su madre, una amiga, el derecho a estar acompañado durante ese proceso fisiológico con la persona que elija. Lo que sí tuvimos que poner como mucho énfasis en lo que son los cuidados de esos acompañantes también y disminuir lo que habitualmente le llamamos las visitas. O sea que eso sí cuesta un poquito más, ¿no? Culturalmente todos estamos acostumbrados a el nacimiento, atrás de un nacimiento, bueno, las visitas, los hermanos, la abuela, y esas son las cosas que nos han resultado como más difícil por el rol que tiene la maternidad. Bueno, ahí sí, limitar y controlar esos muchos ingresos que son en múltiples horas y múltiples personas. Cuando yo lo tenía que decir de flexibilizar es que, bueno, somos conscientes de que eso también cuesta mucho socialmente, y bueno, en el marco de la evolución de la pandemia y de cómo el hospital también viene funcionando, es por ese lado que estamos valorando la posibilidad de ir de a poquito permitiendo esas visitas, esos ingresos con las medidas de protección personal y con los cuidados, porque también tenemos que cuidar a las otras usuarias y a nuestros funcionarios que también son quienes asisten. Así que es como un equilibrio, pero bueno, nunca se dejó de acompañar en el nacimiento. Estamos, bueno, viendo esas otras cosas que sabemos que tenemos que volver de a poquito a incorporar y a normalizar como hacíamos anteriormente. ¿Y cómo entra el tema de las vacunas en este sentido en cuanto a las visitas? ¿Está pensado pedir certificado de vacunación o simplemente con los cuidados, tapabocas, alcohol y esas cosas es suficiente? Bueno, el tema de la vacunación, el manejo de la limitación en el ingreso en cuanto a la persona vacunada o no vacunada, no difiere de lo que es en otros, a nivel, es la normativa que rige en otros centros. O sea, no hay una obligatoriedad de presentar una vacuna para poder ingresar. Si la persona tiene que ingresar con todos los cuidados de protección, como se hizo siempre para evitar cualquier tipo de contacto de una persona que pueda estar cursando la enfermedad. De todas maneras, como les decía, es una medida que vamos analizando a poquito en el marco de la evolución de las cifras. Por ahora, nuestra preocupación siempre es cuidar que la mujer esté acompañada por la persona que elija y bueno, ahí vamos viendo caso a caso con el equipo tratante cómo podemos abordar cada situación. No todas son iguales, en algunos casos se requiere flexibilizar alguna de estas medidas para garantizar que la persona siempre pueda estar acompañada. ¿Hay más casos de niños con COVID en el hospital? No, lo que nosotros hemos tenido en el último mes, sobre todo a partir del mes de agosto, es un aumento importante de las consultas y los ingresos por BRS, por el virus respiratorio sincicial, que es uno de los virus habituales que tenemos que aumentan nuestra demanda de consultas y de ingresos invernal, con buenos resultados, con pocos ingresos a CTI. El hospital tiene áreas de oxigenoterapia de alto flujo que evitan en muchos casos el ingreso a CTI, pero no un aumento significativo de casos de COVID. La Flux, para ir cerrando ya cortito. Usted mencionaba al pasar que aumentó el número de nacimientos general. Quiero preguntarle por eso, ¿cómo se ha visto la realidad de nuestro país en este último año, en este último tiempo? Un tema de preocupación ha sido en los últimos años el tema de la baja en la tasa de natalidad de nuestro país. No hay un cambio de tendencia del cual se puede hablar todavía, ¿verdad? No, no, creo que hay que ser muy cautelosos con eso. En el hospital lo que se evidencia en los últimos años es una tendencia a la baja de la natalidad en línea con lo que son las cifras nacionales. En este primer semestre el descenso no se mantuvo como venía en esa tendencia. Digamos que más bien está como... se mantienen las cifras. Si se mantuvieran en el segundo semestre las cifras que tuvimos en el primer semestre, podríamos decir que el nacimiento al cierre del 2021 sería mayor que en el 2020, lo cual sería distinto a lo que es la tendencia nacional y de cómo venía el propio hospital. Pero bueno, para eso sí tenemos que esperar al último mes del año porque sería como un poco apresurado. Eso es lo que vimos, nos llamó la atención que no se había mantenido ese descenso en el primer semestre del año. Bien. Bien, doctora, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Que tenga buen día. Por favor, gracias a ustedes y a las órdenes. Muchas gracias, que pase bien. Buena jornada. Bueno, avanzamos ahora en otras noticias que tenemos para...